Ok, ya me llegó el cablecito para el Play 2 y probar a esta bestia. Se viene la hora de la verdad chicos. Oh, sí, a ver. Ahora sí agarro papito, ahí va. Vamos a jugar, jejeje. Oh, vale papito. Full HD papi. Y así se ve el control cuando está conectado. Lo que el control tiene que ofrecer son las siguientes cosas. Para empezar los botones, los gatillos están acá. Boom, 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 ahí están. Por supuesto le puedes dar a la motosierra para que suene, a ver. Boom papá, y vibra aparte, eh. No se ve, pero está vibrando, mira, siéntelo. ¿Lo está sintiendo Don Cangrejo? Ahora, también supuestamente al alzarlo, que se escucha un cluk, deberías de alzar el arma. Pero bueno, supongo que mi control ya no está tan bueno, ¿no? Así se ve más o menos jugando. Nada mal vaquero. Ok, ajá. Es que es con el otro. Y ya está. Súper bien, eh. El mejor control del mundo, papá.